¡Suscríbete al canal! ¡Hinchas del blanco blanco! Bienvenidos a un nuevo capítulo de All Access. Este es el camerino de Once Caldas, el campeón de América. Esta es su casa. Bienvenidos todos ustedes. Y este capítulo vamos a arrancar con la entrevista de uno de los capos del equipo. De esos que se ponen la camiseta y la luchan hasta el final. De esos que son duros de pasar atrás. Y como cada uno tiene una historia, pues aquí se las vamos a contar. Y hablamos nada más y nada menos que de Fainer Torijano. Fainer, bienvenido a All Access. Qué bueno tenerlo acá después de un duro entrenamiento como los que ustedes suelen hacer. Pero me alegra mucho poder hoy conocerlo ya a más profundidad. Porque en este espacio que diseñamos para el Once, nos contamos las historias de ustedes. De dónde vienen, cuál es el origen, cuáles son los gustos. Pero bienvenido, me alegra tenerlo en All Access. Hola, muchas gracias. La verdad, me he agradecido por esta bonita invitación. También es bueno que las personas sepan un poco más de la persona, ¿no? Porque no es solo el jugador, sino lo que hay detrás de todos nosotros y lo que podemos vivir diariamente. Fainer, usted nació en El Valle. Sí. Usted es Valle 1. Nacido en dónde? En Cali. En Cali puntualmente. ¿En qué condiciones nació? ¿Cómo es su familia? Bueno, pues, yo nací en un hogar humilde con mi padre y mi madre. Afortunadamente que todavía están vivos con mi hermana y un primo hermano. Pero en realidad fue una crianza normal, como cualquier niño la pudo haber tenido. Gracias a Dios nunca nos faltó la comida y el poder tener acceso a una buena educación. Son cosas que uno de niño, pues, las debe tener y que yo, gracias a Dios, las puedo tener gracias al esfuerzo de mis padres. Un grande, un campeón de América. Esa libertadores es la que nos hace inigualables frente a otros equipos. Es una pasión, es algo que se lleva en la sangre, es un sentimiento que se lleva en el corazón desde que uno nace. Es el poder en palo grande celebrar una victoria, celebrar un gol y celebrar un título. Eso significa Once Caldas. Hola, muy buenas tardes Once Caldas y amigos de Once Caldas. El Once Caldas significa para mí alegría, bujanza y humildad. Y recuerda el primer regalo, de pronto, un regalo que lo haya marcado, cuando uno está chiquito siempre le regalo, a mí lo primero que me regalo fue una pelotita de letras. Una pelota de letras. Bueno, pues, cuando estaba pequeñito me acuerdo que siempre me gustaban los balones, pero hubo por una navidad que en ese tiempo estaba muy de moda Robocop. Ah, claro. El primero, el original. Sí, sí. Y fue un detalle que me hizo mi padre cuando estaba muy peladito y, pues, me acuerdo bastante de ese detalle. ¿Le regaló Robocop? Sí, sí. ¿Y lo tiene todavía o eso desapareció? No, no, eso. ¿Lo quedó? Eso desapareció, lógicamente, pues, uno ya a esta edad son cosas que ya, pues, se fueron perdiendo, ¿no? Porque los boquetes, pues, se van dañando y ya van quedando atrás. Yo tengo la pelota de letras todavía. Sí. Y nació un poquito más atrás que usted. Usted es del 88. Sí. Usted es del 88. Como estas son preguntas obligatorias, ¿qué signo es usted? Virgo. ¿Y tiene alguna característica que los virgos? Sí. Pues, mira que yo no me fijo mucho en eso, ¿no? Porque si hay gente que dice, no, ¿qué tal signo? Son así, no. Pero algo así que me caracterice mucho es como el orden, la disciplina, la limpieza. ¿Como su papá o como su mamá? Por el lado del orden, la limpieza, por el lado de mi mamá. Ella sí, estricta con eso. No, mi papá, mi papá así más desordenado. ¿Por qué? No, yo no sé, pero yo me acuerdo que yo en la casa lidia con él porque cuando lidia con él que le daba todo por ahí tirado y mire que así me nació el hijo mayor. ¿El hijo es así? El hijo mayor mío es la misma estampa de mi padre. ¿Igual que el abuelo? Sí, igual y por igual y por igual. Les recuerdo que la entrevista completa de Fainer Torijano la van a encontrar en nuestro Spotify, un podcast dedicado solamente a nosotros los hinchas del once. Ahora pasamos al versus, una de las secciones favoritas de los hinchas porque vemos a los jugadores en otra faceta. Esta vez lo que quisimos hacer fue el famoso juego de la 31 o de la 21, como ustedes lo quieran llamar. La dificultad va a ser con los ojos vendados entre cuatro de los más jóvenes del equipo. ¿Quién ganará? La dificultad va a ser con los hinchas. 3 ¡Gracias! 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 ¡Último, papá! ¡Lo último fue! Amigos, Incalon se calda. Los invitamos a que nos sigan en All Access. Bendiciones para todos y espero nos acompañen. Un abrazo. Estas son las chanclitas de Barbaro. Estas son las chanclitas de uno de los creadores o creativos del equipo, de esos que tienen talento. Y esos, por lo general, calzan 39, sí mucho 40, pero tienen mucha magia. Hablamos de Alejandro Barbaro y quisimos sentarnos con él para preguntarle 5 canciones que no pueden faltar en su playlist. Antes o después de los partidos. O esas canciones que le recuerdan a su casa, a su infancia, a su familia. ¿Quieren saber cuáles son esas 5 canciones? Miren esto. Ahora llega un momento mágico, especial, un momento lindo, porque los jugadores son muy musicales. Y sabemos que Alejandro Barbaro también es musical. Lo que más que no sabemos es qué gusto tenga. Si le guste, por ejemplo, mucho el tango o le guste mucho el rock o se deje llevar por el reggaetón. Alejo, ¿qué le gusta a usted en géneros musicales? No, no, reggaetón, cumbia argentina, todo ese tipo de género. No, el tango ya, el tango es para mis abuelos, no, no. No, el tango no puede morir. Es nuestro argentino, pero bueno, lo banco hasta ahí nomás. Un tanguito que le guste, uno. No, no, no tengo ni idea del tango. Ninguno. Pero no, no, no recuerdo, no recuerdo, sinceramente. Vamos a hacer un top 5 de las mejores canciones. Sí, vamos a hacer un playlist de Alejandro Barbaro. Las 5 canciones que a usted más le gusten. ¿Cuál sería la número 1? Perdóname. No, yo lo perdono, pero no... Charly Flow. Charly Flow, perdóname. ¿En serio? Charly Flow lo banco a muerte. ¿Qué banco, Charly? ¡Animal! ¡Sos el rey del Flow! ¿Y por qué? Porque Charly es un crack, es un campeón. ¿Un campeón de qué? En Argentina la miramos mucho. Miramos mucho. La reina del Flow, todo. Entonces, Charly es un referente para nosotros. ¿Pero cuándo fue la primera vez que usted escuchó esa canción? ¿Hace cuánto? Ah, la novela en Netflix. ¡Ah! Ya veo. Lo banco a muerte, Charly. Charly José Rey, se hace el 1. Mensaje para Charly, mensaje para Charly. Charly, te amo mucho, va. Dale, dale para adelante. Esa no puede faltar nunca. Te banco a muerte, se hace el 1. Esa no puede faltar nunca. Y la reina del Flow, ni nada. Charly es el 1. El número 1. El número 1. Listo, muy bien. Fenómeno. La número 2. ¿Cuál sería la canción número 2? La de... A ver. Una canción dedicada a mi hijo. Es una que dice de Vicentico. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés, bueno, es para mi hijo. ¿Y esa llegó para su hijo o la escuchaba desde antes y después se la acomodó a su hijo? No, no, no. Obviamente cuando lo escuché, cuando uno es papá, siente cosas muy lindas y le cambia la vida por completo. Entonces me siento muy identificado y ahora más estando mi hijo en Argentina y yo acá trabajando. Entonces como que cada vez que tengo un bajón algo me pongo eso. ¿Cuál le gusta más? ¿Fabulosos o Vicentico? Eh, Vicentico, Vicentico. Se queda con Vicentico, como solista. Sí, sí, Vicentico. Mucho mejor. ¿Listo? Canción número 3. ¡Uy! Canción número 3. Maluma, Maluma me gusta mucho. Hawái, Hawái. Maluma. ¡Muchas fachas! Te mandé un saludo. ¡Alega por Instagram! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te sigo, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no. Entonces me imagino que ya vio el documental de él, del concierto y todo el cuento que está... Maluma lo fui a ver cuando estuve en Medallo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Yo soy paisa, ome. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¡A María Ome, pues! ¡Saludos, princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Salía el Charly, eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué estaba pensando Charly? ¡No, Dios mío! Para mí el Once Caldas es el mejor equipo del mundo. Es el equipo que me hace sufrir y que a la vez me brinda muchísimas alegrías. Y es el legado que le quiero dejar a mi hijo para que siga siendo hincha del blanco blanco. Para nosotros el Once Caldas significa amor, lealtad, compromiso, pero sobre todo familia. Los queremos muchísimo. ¿Esa canción número tres? ¡Ah, bueno! ¿Qué canción número tres de Maluma? ¿Cuál? Es Hawái, puede ser. Hawái. ¿Nos quedamos con Hawái? Sí, no, soy muy malo cantando, por favor. ¿Pero es Hawái? ¡Te la bailo, te la bailo, te la bailo! Cantar... ¿Canción número cuatro? No, una de Adiyanki. Adiyanki puede ser. A ver, ¿cuál puede ser? No sé... Gasolina, la Gasolina. ¡Vieja guardia! ¡Vieja! ¡Vieja, la vieja escuela! ¡Listo, listo! ¡Te la pone el boliche! ¡Cuando empezó! ¡Cuando la manita ahí! ¡A ella le gusta la... ¡Ah! ¡Siquiquita! 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 ¡Villanque! ¡Qué animal! Yo no puedo creer esto. Y número cinco. Número cinco... A ver, la del Diego. La que le dedica el potro Rodrigo al Diego. Rodrigo, esa es una de las canciones emblemáticas claramente de él. Y creo que fue la que más sonó, ¿cierto? Sí, sí. En una villa nació. Fue deseo de Dios. Crecer y sobrevivir. Y todo el mundo cantó. Maradona, Maradona. Nació el amado de Dios. Maradona, Maradona. ¡El Diego vive! ¡Está vivo el Diego! ¡El Diego está vivo! Muy bien, muy bien. Temos que hacer... Temos que hacer otra entrevista de estas para conocer bien a Alejandro Barbaro y poder llegar al punto exacto porque veo que la historia de Maradona es claramente influyente en la vida de ustedes. Sí, sí. Nos representa mucho. Bueno, a Leo también. Para nosotros nos contamos con orgullo. Mucha gente está en contra de lo que es Maradona como persona y demás. Yo como persona no tuve la suerte de conocerlo, pero sí, lo admiramos muchísimo. A Maradona y bueno, a Leo también, Messi también. Entonces este capítulo quedará en veremos para conocer después a Alejandro Barbaro. Continuará. Y ninguna de Bersuit, es increíble. Ah, no. Es que mi mujer me dice, vos sos más colombiano que argentino, viste. Me gusta el reggaetón, todas esas cosas. Yo camino así todo pa, que se te como arepa. Te como la frijolada, todo. Fenómeno. Y sin problema. Sin problema, sin problema. Entonces ya para despedirnos, ¿cómo camina un colombiano? Quiero ver cómo camina un colombiano. Ah, ¿un colombiano reggaetoneo? Sí, claro. ¿Cómo harías? Ahí, a ver. Felicencia. Alejandro, un saludo por favor para todos los que están viendo en este momento All Access. Un saludo, un saludo para todos. Y bueno, agradecerle por el apoyo siempre, el cariño de la gente. Siempre me hacen llegar luego por mensaje directo de Instagram o por Facebook mismo también. Así que bueno, un saludo y agradecerle por el apoyo siempre. Y que se suscriban. Sí, suscríbanse, obvio, de una. Ahí está, Alejandro. Alejandro Barbaro, aquí en All Access. Desde este rincón donde ellos se encomiendan a lo más divino, donde ellos se dan fuerza, donde ellos piden también por sus compañeros, los del equipo rival, porque son sus compañeros de trabajo. Desde este lugar nos despedimos de este capítulo y queremos que ustedes hagan parte de esto, porque esto es para ustedes, para los hinchas que quieren saber, que quieren conocer. Comenten, compartan este capítulo, hagan parte de esta bella comunidad. De nada, suscríbanse, hagan parte del mejor equipo del mundo. Chao. 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 Chao.